La llamada además se produce al mismo día que está prevista una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder húngaro Víctor Orbán. Hay preocupación por cómo puede afectar esta reunión a la unidad europea. Pero aquí en Kiev lo que se considera más importante es que Rusia y Estados Unidos sigan dialogando para intentar rebajar la tensión en Europa del Este. El Kremlin ha pedido garantías materiales de seguridad, sobre todo ha exigido que la OTAN garantice que jamás va a admitir a Ucrania como miembro. La conversación de Blinken y Lavrov será el primer diálogo directo entre los dos principales diplomáticos de ambos países desde que Washington presentó sus respuestas por escrito a las demandas de seguridad que hizo Moscú.